Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, continuamos con la serie de Dragon Ball Z Kakarot en Playstation 4 Empecé a grabar este capítulo hace cuestión de 15-20 minutos, pero me he dedicado exclusivamente a recolectar orbes y a pelear para subir de nivel Tenía a Goku en nivel 4, a Piccolo en nivel 3 y básicamente he estado farmeando, así que como estamos en la víspera del combate contra Radix Que lo tenemos allí en el cráter aquel, y los 20 minutos eran de peleas de estas random contra enemigos que nos van saliendo como este que tenemos aquí Voy a enfrentarme a uno, ya lo habréis visto en capítulos anteriores y es el primer capítulo que veis, pues bueno, con enemigos como este Que te vas encontrando tipo combate aleatorio y nada, los eliminas de manera rápida y te van a dar la experiencia Vamos a utilizar un ataque de Piccolo Vale, Kamehameha no le entra, pero la onda es que soy a Piccolo, sí Pero con eso, uno más, uno más Bueno, más nos dan un trofeillo Vale, pues nos da 40 de experiencia y unos cuantos orbes Ya tenemos, como os digo, a Goku en nivel 5 Eh, perdón, con la subida de... Con la subida de nivel que acabamos de hacer A nivel 5 y Piccolo a nivel 4, vale Con Goku a nivel 5 es posible que en algún de habilidades tengamos algo para desbloquear Eh, piedra, papel, tijera, nada, no lo utilizo Aquí tenemos nivel 2 ya de estos golpes Bueno, parece que esto no lo desbloqueamos por nivel, lo desbloqueamos por misiones, ¿no? Porque por ejemplo el Kamehameha Lo obtenemos en la misión de la batalla por la tierra contra los Saiyans O sea, la de Vegeta imagino que será la pelea Bueno, pues eso fuera Vamos a actualizar los Kamehameha Vale, pues nada, pues yo creo que con esta subida de nivel Y estando ya en materia Podemos dirigirnos, pues a luchar contra Radix Que es donde nos habíamos quedado en el último capítulo Porque meter tanto relleno de farmeo en un capítulo lo ve, absurdo Vamos a bajar, a ver Que tenemos por ahí No sé si está por allí Radix de pie Vale, nos pide que comamos, ¿no? El pestado posible que le preparó Chichi Que se lo coma Goku Vale, continuamos con esta parte de la historia Un nivel de poder 710 Mira, el hijo de Kakarot imposible Maldita sea, este cacharro debe estar roto Está detectando fuerza en Gohan Vale Aquí están Los guerreros Z Por el piccolo Vale, pues vamos a empezar a pelear con Con Radix No Tenemos que tenerlo bastante Para poder echarle un KMA Tenemos que tenerlo bastante cerca Y que esté Desprotegido Ay Ay, ese se lo hemos enchufado Buah, vaya, para que ya lo hemos dado, ¿no? Hostia, subimos de nivel directamente Aunque no hay vuestras fuerzas Seguís siendo patéticas Pero teniendo en cuenta que nada No mereces vivir Tiene que ser una broma Tiene que ser una broma Bueno, con la paliza que le hemos pegado No cuadra mucho la situación ahora mismo De nuestros cuerpos y de suiz No hay verdad Tiene que ser una broma ¿En serio? Si. La serie era el rayo infernal, no, rayo diabólico, rayo diabólico. O rayo del demonio. Cañón de arte especial. Makanko sapo que lo carga aquí. Vale. Pues que hacer, no me engañe. Ahí sí. Si le enganchamos una serie... Luego cambia mía. ¡Ay! No tengo. Bueno, nos ha servido para recargar. Hostia, 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 hostia. No tengo energía. Hostia, hostia. Bueno. Lo tenemos ahora mismo con la misma vida. Prácticamente que yo Ya hace ahora Hostias Esto lo he puesto, vale Vale, lo he pillado ahí Con la guardia baja Bien, lo pongo en la boca Vamos bien de vida Vamos bien también de energía Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí podemos esquivar Ahora sí podemos esquivar Bueno Ya sé que lo tenemos hecho Esquivamos 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 Ahí Subimos también directamente de nivel Vale, llega el momento en el que En el que One se enfada Lo intentaba con que pico La cola era la Agarra una cola a los Saiyans Íuterra Así que la energía Solucía La energía Esquivamos Seguimos El problema Sé Sin ¡No te preocupes, Sondoku! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, hermano! ¡Pues, Kakarot! ¡No te preocupes! La estupidez habitual de Goku a hablar de todo Dragon Ball. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Guapísimo este momento en la serie. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues muy bien. No sé todavía muy bien qué significan las letras. Supongo que lo he hecho de puta pena, pero bueno, da igual. Joder, qué cálculo hace Radix sobre la marcha del tiempo que van a tardar las cápsulas de Vegetta y Nappa en llegar a la Tierra. Machaca en la cabeza. Los maestros de Rasen y Nappa aparecen en escena. Les explica todo. La muerte de Radix, lo de los otros Saiyans y lo que ha pasado con Son Goku. No, eso es lo que ha pasado. ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí se forja esa relación que luego habrá durante toda la serie de fraternidad y de amistad extrema. Entre Piccolo y Son Gua. Entre tanto, no me he dejado a la Tierra. Me encantaba cuando, tanto en el manga como en el anime, salían estas escenas. ¡Gracias por ver el video! 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 que guapísimas que están las armaduras de los aliens y sobre todo la de Vegeta con el color azul parece la voz en off del narrador de los capítulos del anime tenía el problema del relleno y de las traducciones de mierda del idioma castellano pero la banda sonora de Dragon Ball es tan espectacular que cuando salían estas escenas antes de llegar los aliens a la tierra o posteriormente cuando Vegeta estaba preparándose para ir a Namek cuando salían esas esas imágenes en esa especie de luna con la base de Freezer una base de las que tiene Freezer por ahí donde Vegeta estaba curándose y demás mientras tanto Son Goku había muerto en el combate y se encontraba junto a Kami en la entrada del más allá para que entrenas para que entrenas se acuerda rellamas el tipo de elemento que le permitas con la zona caída ¡Gracias! ¡No, así! ¡No, así! ¡No, así! ¡No, así! ¡No, así! Sin embargo, de advertirte, yo solo he conseguido remerar a varios de 100 millones de años, no lo demás. Ya no se me ha querrado, ya no se me ha querrado. Se ve el gran rey. Más de gracia siempre, el escritorio, el traje, el gorro. Se ve el gran rey. Dejado pasar si te contestas correctamente a todas mis preguntas. Pues, ahí es el infierno. Siguiente pregunta. ¿Quién es más fuerte? Pues él. El pobre Kami. Kami-sama. Sí, al cual en el anime le llamaban Piccolo, ¿no? Piccolo también, como a Piccolo. ¿A quién se juzga aquí tras la muerte? Solo a los Terricolas. Todos. A todos. Ni él tampoco está, Piccolo. ¿Se puede resultar de algún modo los que han muerto? Sí. No está mal. Es correcto. De hecho, para si están las estructuras de la moneda. Soy yo. Es como si el trabajo no tuviera importancia. ¿Quién fue el número de los plazos? ¿Por qué no hemos visto Skami? Que sigamos. La pregunta es esta. ¿Qué pregunta es esta? ¡Hostia! Ah, vale. Oh, no. Estoy segura. или también a queuma en que llegue, la verdad. O sea, la verdad, idencia. Viagra. Si no te topar 있고요 Es hora de despedirnos. Pues venga. Conseguimos dos emblemas de alma. Imagino que desbloquearemos alguna comunidad, ¿no? Bueno. Aunque van 20 minutillos, el capítulo lo voy a cortar aquí, ¿vale? Porque, bueno, por cuadrar este vídeo con el enfrentamiento contra Radix. Y ya iniciar la siguiente misión, pues ese entrenamiento de Goku en espera de que lleguen Vegeta y Nappa a la Tierra. Pues imagino que habrá que recorrer la serpiente y hacer el entrenamiento con Kaito. Aquí tendremos a Piccolo y a Son Guao. Es que me encanta este juego porque es que es una película interactiva. Es ver la serie de nuevo, pues, yendo a los momentos importantes. Nada más que le sienta genial estos gráficos, el cel-shaving. Podrían hacer la serie entera, así sería algo totalmente maravilloso. ¡Maldito, chicos! No, 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 no. 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 Vale, tomamos las riendas de Son Gohan, ojo, me encanta esto. Cortamos aquí el capítulo, vale, ya hemos vencido a Radix, tenemos a Goku en el otro mundo, iniciando el camino para recorrer la serpiente, Vegetta y Nappa que se dirigen a la tierra y Son Gohan aquí abandonado para aprender a sobrevivir, a subsistir y conseguir la fuerza para que Piccolo empiece a entrenarle. Vale, me parece que ha sido un capítulo bastante redondo, aunque no ha sido bastante más corto que habitualmente, pero que hemos tenido un momento bastante guay de la serie. Así que nada, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, como siempre, es un placer estar con vosotros. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.